Hola mis creativos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Berenice, espero que estén muy bien y pues en el tutorial de hoy les voy a enseñar a realizar estos bonitos aretes de motita y pues vamos a comenzar con el video, la verdad son muy sencillos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.